Sí, la verdad que muy contento de estar por acá, por la ciudad. Venimos con mucha ilusión y muchas ganas de poder hacer las cosas bien, poder aportarle el granito de arena al equipo y todos sabemos que lo que queremos, que es pelear por el torneo. No, pienso que es malo ofrecer, yo solo vengo a esforzarme de la mejor manera día a día y ya pues los frutos se verán en los partidos primeramente. No, la verdad que mucho. En segunda división yo creo que todos somos conocidos y nosotros pues ascendimos con victoria, veníamos a jugar acá y la verdad que los han estado muy bien y estamos muy contentos de estar por acá. Claro, claramente yo creo que hay mucha expectativa en mi persona y como le digo, confiando en Dios y en nuestras capacidades que nos van a salir bien las cosas acá. No, la verdad que me han recibido muy bien, muy contento como le digo de estar por acá y esperemos dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Gracias. 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 Gracias.